Al lado de Perlaza, arriba. Ya le dio Fuentes. Cuidado que se viene Danilo Carando. El bote es de Carando. ¡Viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cienciano! ¡Gol! ¡El papá en Huancayo! ¡Una pelota larguísima! ¡Uno, dos botes! La agarra Carando. Define Danilo Carando. El 9 de Cienciano. Para la goleada en Huancayo. Cienciano 3. Huancayo 0. Gol. Apuesta total. Para ganar. ¡Hay que creer! Pelota parada, ¿no? Valtar le vio la espalda en toda la acción. ¿Qué goleador es Carando? ¿Qué goleador acaba de ir a su primera acción? ¿No es cierto? Recién llegadito. Recién la pelota. Parecía que le iba mal. Porque el pique le pega mal. Carando, Carando hace un gesto. Regresa. No hay nadie que les haga al frente. Y el remate es el de goleador. Es decir, le pega y ya está. Le pega y ya está. Samudio ahí ya estaba vencido. Son los 9, ¿no? Que cuando están en racha del banco de suplentes ya tienen 6 goles. No sé si sea el goleador de Cienciano inclusive. Debe ser. Sí. Viene Sandoval. Le pica Danilo Carando. Le quedó muy atrás. Ahí estaba el cuchillo. Balta. 3 para Cienciano. 0 para Huancayo. Aquí se viene ahora el rojo matador. Por fuera. Lo intentará con el chino Morales que mete el centro. Perlaza. Tranquilo. Canal exclusivo de Movistar TV.